¡Suscríbete al canal! Y han bloqueado completamente el paso, así como lo escucha, bloquearon totalmente el paso, no se puede ingresar al Aeropuerto Internacional Aurora, ni tampoco se puede salir los pasajeros o familiares quienes han llegado a traer a sus, en este caso, sus viajeros y quienes van a viajar posteriormente en horas de la tarde y noche de Guatemala hacia otros países, no podrán ingresar ya que los taxistas han paralizado, han bloqueado totalmente este principal boulevard, por lo cual ya se están haciendo las coordinaciones con Policía Municipal de Tránsito. Policía Nacional Civil, ya que están generando un bloqueo ilegal, prácticamente están de alguna manera tratando de bloquear el paso, la libre locomoción en este caso, y vemos acá imágenes que nos han compartido en este momento, para que usted vea de qué manera están ingresando uno por uno en una gran fila sobre el principal boulevard prácticamente del Aeropuerto Internacional Aurora, obstaculizando totalmente el paso a familiares quienes llegan a recoger a sus visitas o también a personas que llegan a dejar para poder emprender sus viajes. Así que en este momento se ha bloqueado el paso y están afectando totalmente a todos los viajeros en este principal boulevard, y no digamos todos los que circulan por la zona 13. Hay que resaltar definitivamente que en este momento representantes, en este caso de la gremial de taxistas, reunidos con autoridades de gobernación y también municipales para poder llegar a un acuerdo en la relación de su situación o su estatus dentro de la ciudad para prestar el servicio de transporte rotativo. Hay que tomar en cuenta también que esta clase de situaciones se sale prácticamente de los parámetros en los cuales se autoriza una manifestación pacífica, es decir, si se bloquean calles y avenidas cuando está estipulado dentro de la ley que ellos pueden manifestar de una manera pacífica, pero no obstaculizar vías porque están afectando a la libre locomoción, acá ya se cae definitivamente en un delito, por lo cual ahora ya se está prácticamente avanzando con las autoridades de municipal de tránsito, en este caso, como también Policía Nacional Civil para poder de esta manera liberar el paso y hacer que las personas también tengan un poco de conciencia de no afectar a los ciudadanos quienes transitan todos los días y por supuesto también los viajeros, los turistas nacionales y extranjeros quienes llegan todos los días a toda hora al Aeropuerto Internacional Aurora. Recuerde usted que estamos en unas fechas donde el fluido de turistas es más grande y ahora con este bloqueo principal definitivamente sobre el boulevard con dirección hacia el Aeropuerto Internacional Aurora, pues viene a afectar totalmente acá el comercio, las visitas, el turismo, la libre locomoción. Hay que recordar que si dentro de los parámetros de poder llegar a un acuerdo de los representantes y las autoridades correspondientes está precisamente en avance, esto, esto puede totalmente ser retroactivo, es decir, puede regresar definitivamente todos los avances que se tienen, retroceder prácticamente, y acá vemos que los taxistas quienes están agremiados o quienes están enfilándose en este punto son totalmente otro grupo que está ajeno a los que estaban dentro de las manifestaciones de las horas de la mañana que se extendió a horas de la tarde, es decir, los que se encaminaron hacia la Municipalidad Capitalina y también hacia la sede del Ministerio Público. Ahora están afectando a otra parte, así que estaremos hoy en este momento en contacto con nuestro compañero, el representante en este caso de la Municipalidad de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, Jorge Leal, para que nos dé a conocer qué alternativas podemos tomar los guatemaltecos, quienes nos dirigimos precisamente hacia el Aeropuerto Internacional Aurora, pero también las personas que están llegando a Guatemala, cómo pueden hacer para poder de esta manera dirigirse a diferentes destinos. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Axel? Muy buenas tardes, amigo televidente. Es un gusto poder saludarlos. Sí, lamentablemente, como decían ustedes, ya está bloqueado totalmente tanto el ingreso y salida del Aeropuerto Nacional La Aurora, en este caso para toda la gente que vive en la zona 13, en este caso utilizar la colonia Santa Fe para enfilarse hacia la avenida Incapié, porque como decíamos no hay paso, está totalmente bloqueado tanto el ingreso como salida del Aeropuerto Nacional La Aurora, así que mucha precaución, vea una foto para que usted se haga la idea, amigo televidente, de las personas que vienen sobre Boulevard Liberación y quieren ingresar hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora. Está totalmente cerrado el paso. En este caso tendríamos que buscar rutas alternas como el ingreso hacia un costado del domo de la zona 13, para en este caso enfilarnos al redondel donde está la aeronáutica civil. Pero en estos momentos me informan que también está cerrado, está bloqueado totalmente, así es de que no hay paso por el bloqueo de los taxistas, amigo televidente. Entonces, como lo decíamos, ruta alterna, utilizar en este caso tanto el ingreso como la salida de la avenida Incapié. Ahora bien, Jorge, cuando hablamos de estos puntos, son muy estratégicos. Los viajeros realmente acá han bloqueado totalmente el acceso de familiares, que quieren llegar a recoger a sus familiares, a los viajeros que vienen de diferentes países a Guatemala, y quienes también van a dejar a empresarios y también a familiares quienes van a viajar a otros destinos. Es decir, acá se paralizan totalmente los vuelos, definitivamente, porque no hay cómo llegar o las personas van a perder su vuelo por esta clase de situaciones. Sí, en este caso es lamentablemente para todas las personas, en este caso, que están próximas a ingresar al aeropuerto. En este caso lo perderán porque ya vemos el bloqueo, tanto de estas personas, de estos pilotos de taxis, que no dejan tanto ni salir como ingresar al aeropuerto internacional La Aurora. Así es de que vamos a estar minuto a minuto informándole a través de todo Noticias, cuando en este caso queden habilitadas las vías. ¿Se puede coordinar en este momento, Jorge, ustedes como Policía Municipal de Tránsito, coordinar en algún momento determinado, exista una vía para poder hacer algún carril reversible, para poder de esta manera también retornar los vehículos que no pueden lograr pasar? Porque esto quiere decir que tendrá su impacto en breves minutos sobre el Boulevard Liberación, que es uno de los puntos donde también hay ingreso y acceso a este lugar. Sí, exactamente. Y desde ya sobre las afueras del Boulevard Liberación, en este caso a un costado del Zoológico La Aurora, pues ya el personal de la PMT está realizando, en este caso, el ordenamiento y regulación del tránsito a esta hora de la tarde. Así es de que mucha precaución, amigo televidente, repetimos nuevamente, está bloqueado tanto el ingreso como la salida del aeropuerto internacional La Aurora y como lo decíamos, como ruta alterna, la única ruta alterna que le queda a usted, amigo televidente, es tanto el ingreso como salida de la avenida de Incapié, ya sea para incorporarse a Boulevard Liberación, o si usted viene de Liberación, la hincapié hacia el ingreso hacia la colonia Santa Fe. A esta hora de la tarde, cuando son las 4 con 15 minutos, vea usted cómo está el tráfico sobre la segunda calle y primera avenida de la zona 13 a un centro, a un costado del centro de correccionar las gaviotas. Al momento, pues el tráfico al momento no presenta mayor obstáculo, pero sí vean ustedes, amigo televidente, cómo la fila ingresa de taxistas hacia, en este caso, en las inmediaciones del aeropuerto internacional La Aurora. Ahora yo le pregunto, Jorge Leal, ¿esto es, pues, permitido? Es decir, ¿se puede sancionar en este momento a este grupo de taxistas que está bloqueando totalmente esta vía, que no tiene nada que ver con las demandas que ellos tienen en este momento en diálogo, en mesa, con autoridades correspondientes? Es decir, ¿pueden hacerse creador de algunas remisiones? En este caso, por la libre locomoción de las demás personas, Axel y amigo televidente de los conductores, pues está en un diálogo, ¿verdad? Hay tanto en la municipalidad de Guatemala como en la mesa, ya que, pues, ellos lo que buscan es, en este caso, que se legalice lo de estas plataformas digitales para un servicio de taxi, o en este caso, servicio Uber, como le estaban llamando. Así es de que vamos a estar muy pendientes en cuanto a las decisiones que tomen por parte de la municipalidad de Guatemala, pero sí es muy recomendable esto, no era, no tenía que hacerse, porque tanto en los alrededores de la municipalidad de Guatemala está afectando el tránsito, como a las personas que van de viaje al aeropuerto. Claro, claro, porque es que vemos en este momento, vean ustedes, totalmente paralizado, la gente no sabe para dónde agarrar, si darse vuelta y regresar, o esperar a que los taxistas, pues, logren aperturar la situación. Veamos que son cantidades increíbles de vehículos que circulan a diario en este sector a diferentes horas, y esta es una hora bastante importante, es una hora de ingreso de vuelos del extranjero, y también son salidas de vuelos. Muchas aerolíneas tienen en este momento su último vuelo, es decir, a las 17.30 o 18 horas, tienen que estar dos, tres horas antes. La gente que está totalmente parada en este sector puede perder su vuelo, ¿y cómo se reprograma o cómo se recupera eso? A eso vamos, realmente, ¿qué se puede hacer como Policía Municipal de Tránsito para poder habilitar el acceso, por lo menos, a estas personas que van a viajar? Sí, en este caso, Axel, es muy importante, tanto las autoridades, en este caso de la Municipalidad de Guatemala, como Policía Municipal de Tránsito, para que, en este caso, las personas o la asociación de taxistas, pues, cedan a un diálogo, y no hagan estos bloqueos, porque perjudican, como usted lo decía, tanto el ingreso como salida del Aeropuerto Internacional La Aurora. Veíamos en imágenes donde, pues, un pick-up hacía ya un viraje, en el cual, pues, no es permitido, pero y es por esta situación, porque se ha de haber enterado de las situaciones que están, tanto el ingreso como salida del Aeropuerto Internacional La Aurora, como ustedes ven en pantalla, pues, al momento, bastante libre, en este caso, el ingreso al Aeropuerto Nacional La Aurora. Pero sí, Axel, estamos en espera, en este caso, de que se trate de la manera de un diálogo, tanto con los taxistas, como en personas también del Aeropuerto Nacional La Aurora, y, por supuesto, la PMT de Guatemala, que, pues, ya, en los puntos estratégicos, empiezan a hacer el ordenamiento y regulación del tránsito, para que, en este caso, pues, no se complique más tarde. Ahora bien, recapitulemos, Jorge, ¿cuál sería uno de los puntos alternos que se podrían utilizar en este momento para las personas que necesiten llegar al aeropuerto o quienes también necesiten salir del Aeropuerto Internacional La Aurora? Pues, en estos momentos, Axel, no habría, no hay ninguna salida, no hay, porque los mismos totalmente cerrados, a no ser de que, pues, los pilotos, en este caso, lleguen a un diálogo, por lo menos, en habilitar algún carril, pero, al momento, no hay ni ingreso ni salida del aeropuerto.